Este año no ganamos partidos como podemos, ¿sabes? Este es más importante para mí. Este último partido yo olvido ya, porque contra Valencia es más difícil todavía. Este es más importante. El alapivot del CAI confía en que el partido ante Cajasol suponga el ansiado punto de inflexión que enderece el rumbo de la nave rojilla. Yo lo sé, es muy difícil, pero ahora mismo el cambio de dinámica, de entrenamientos. Hay cosas más juntos, más como equipo. En el primer vuelto no jugamos como equipo, por eso perdemos tantos partidos así. El espíritu de equipo y la aportación en la pintura de Cicic deberán ser fundamentales para tratar de vencer al Pamesa Valencia.